Hola que tal amigos, soy Rel con este video del Fallout 4. Para este video vamos a ver una arma legendaria y también toda la armadura de un set legendario bastante básico. Este set no será realmente lo mejor si llevan algo adentro del juego, pero para aquellos que pueden ser un poco bajos de nivel, quizás les agraden los bonos. Aunque claro, pudiera ser algo cara, así que aquí les mostraré la armadura legendaria de Destructor. Vamos a ir a Bunker Hill, que se encuentra al noreste de Diamond City, y en la estructura principal de la ciudad vamos a buscar a Dev. Esta vendedora tendrá en su posesión la pistola legendaria de 10mm, amigo del yermense. Una pistola bastante decente con 50% más de daño a extremidades. Se puede mejorar un poquito más, aunque quizás el precio también pueda ser algo alto, pero creo que ya tiene el mejor armazón que se le puede colocar. Y además de la pistola, ella venderá el brazo izquierdo de Destructor, con una defensa algo decente al mejorarse y reducirá un daño de 15% al bloquear o sprintar. Ella también contará con algunas otras partes de sets de armaduras legendarias. La siguiente parte de este set legendario de Destructor lo vamos a encontrar en Covenant, este pequeño pueblo que está cubierto por torretas, que se ubicará al noreste de Sanctuary. Dentro de la casa de la doctora, veremos a Penny, que en su inventario nos venderá el casco de Destructor. Aunque bueno, yo no soy mucho de cascos de armadura de combate, excepto supongo sean los de la armadura de Synth. El casco del set nos añadirá un punto a carisma y un punto a inteligencia, combinados con una defensa moderada, que me parece aumentará en 3 puntos si se mejora a polímero. Las siguientes partes de este set de Destructor las vamos a encontrar en Good Neighbor, al este de Diamond City. En esta zona, directamente desde la entrada, vamos a buscar la tienda de Daisy, que es una necrófaga. Ella tendrá dos piezas a la venta del set, la pechera de Destructor y la pierna izquierda de Destructor. La pechera nos reducirá un 15% de daño contra humanos. La defensa sí es algo baja, para ser una pechera. Pero después de todo, esto es un set legendario básico, y la pierna izquierda nos añadirá un aumento de velocidad de un 10%, que este bono la verdad sí me ha gustado bastante, ya que bueno, en muchas ocasiones se siente que se corre muy lento. La última parte del set será la pierna derecha de Destructor, que la encontraremos con Alexis en el Refugio 81. Lamentablemente, no sé si existe el brazo derecho de Destructor, cosa que viendo lo que pasó con la armadura pesada, a Bethesda le gusta esconder bien los brazos derechos. Pero no he podido encontrar esta parte, por esa razón, esta será la última pieza, la pierna derecha que al igual que la izquierda, nos aumentará un 10% de velocidad, que sería un total de 20% para movernos más rápido. Así es como se vería este set legendario, prácticamente como una armadura de combate normal. Los sets deberían de tener estéticas diferentes, pero creo que casi todos se ven iguales a las armaduras de las que provienen. En este caso, la de Destructor se basó en la armadura de combate. La que pongo aquí es la versión de polímera completa, y tiene un total de 131 en defensa balística y 80 en defensa de energía, junto con 5 puntos de defensa radiación. Claro está, hay que tomar en cuenta que tengo debajo el uniforme de la hermandad del acero, que añade unos puntos extra en defensa. Es bastante grande la diferencia a la armadura de combate pesada, como aquí muestro, un 198 en defensa balística y 136 en defensa de energía. Lo único que esta no tiene bonos legendarios, pero hay armaduras legendarias que estarían al nivel 3, que es el nivel de la armadura de combate pesada. La de Synth pesada he visto que es de nivel 4, y esta sería la mejor del juego, especialmente la versión de MK4, que pronto les mostraré cómo encontrar algunas partes de ella. Y bueno, ojalá les haya gustado este video. Si tienen dudas de algo, pueden preguntarme en la sección de comentarios. Si gustan pueden suscribirse y dejar su manita arriba, se los agradecería muchísimo. De momento, les mando un saludo. Gracias.